Presentamos ADUCESAR Somos Todos Programa Institucional de la Asociación de Educadores del Cesar ADUCESAR ADUCESAR Vela por la defensa de los docentes Les saludo desde Valledupar, Capital Mundial del Vallenato para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar ADUCESAR Bienvenidos Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar ADUCESAR y su Presidente Jorge Luis Rivera Larios Bienvenidos al programa ADUCESAR Somos Todos Desde la Junta Directiva de ADUCESAR queremos hacerle un reconocimiento por su gran labor por ser ese gran líder sindical al educador Eusebio Barreto del Municipio de Las Aguas Ibirico el cual llega a su retiro forzoso nuestro reconocimiento a su loable labor y obviamente por ser esa gran persona y ese gran líder sindical un abrazo pues bien en la semana que termina atendiendo el llamado de FECODE ADUCESAR convoca a jornada de movilización este 28 de febrero por las siguientes razones presentaremos pliego de peticiones tanto al Municipio de Valledupar como al Departamento del Cesar pero otro de los objetivos de esta movilización en la falta de aseadoras celadores transporte escolar implementación del programa de alimentación escolar falta de pupitre falta de conectividad en las instituciones educativas del Municipio de Valledupar va a terminar el mes de febrero y aún no han contratado los servicios complementarios pero de igual manera en el Departamento del Cesar solamente se ha implementado el programa de alimentación escolar faltando nombramiento aseadoras celadores faltante de maestros pero también transporte escolar en los respectivos municipios pero también exigimos un servicio de salud digno para el Magisterio y toda su familia pero hay otro tema de gran importancia como es el descongelamiento del escalafón docente de los maestros elegidos por el decreto ley 1278 es hora que el Ministerio de Educación fije un cronograma programa para la evaluación de ascenso y ubicación salarial para los maestros del 1278 y obviamente con disponibilidad presupuestal para los años 2023 24 hasta que se consensue el estatuto docente pero también rechazamos las propuestas presentadas en el plan de desarrollo referencia al modelo de educación híbrida voluntariado juvenil pero también el artículo 102 que crea un ente y desvertebra el fondo de prestaciones del Magisterio FOMAR asimismo revisar la situación laboral profesional y salarial de los docentes provisionales que se encuentren en la etapa prepensional fuera de maternidad y quienes estén en el ejercicio de la actividad sindical y reivindicar el acuerdo firmado entre FECODE y el Gobierno y hacer tránsito hacia un concurso especial preferencial y diferencial pero también exigimos al Gobierno que se incluya lo de la reforma al Sistema General de Participaciones en el Plan Nacional de Desarrollo por esas y otras razones estaremos marchando en todo el país en Bayupar nos concentraremos en la sede de Aducesar a partir de las 9 de la mañana y en los demás municipios donde las subdirectivas orienten todos a las calles este 28 de febrero por otro lado decirles que el Ministerio de Educación Nacional expidió el pasado 21 de febrero del 2023 la resolución donde se relacionan los giros de gratuidad año 2023 23 los cuales son transferidos a las instituciones educativas oficiales hemos hablado con algunos lectores y revisados los montos se observan que son el mismo valor que el año inmediatamente anterior y lo peor aún que los recursos que se giraron son menores que los que se transfirieron en el año 2017 18 y 2020 pero hay que tener en cuenta que ya estos recursos han venido perdiendo valor o poder adquisitivo por el alto índice de inflación existente los exiguos recursos no alcanzan para atender las inmensas necesidades en las instituciones educativas por eso desde ADUCESAR y desde FECODE le exigimos al Ministerio de Educación Nacional y a los entes territoriales certificados susanar el grave déficit presupuestal de las instituciones educativas del sector oficial que tengan un buen resto del día muchas gracias ADUCESAR vela por la defensa de los docentes este es el programa ADUCESAR somos todos la actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE bueno un saludo vital fraternal y pico a todos del Magisterio y a la comunidad educativa del departamento del CESAR Amilet Cadenas Secretaria de Asuntos de Género Mujer Juventud Niñez y Familia Lidereza de Renovación Magisterial en la región y por supuesto al equipo de comunicaciones liderado por el colega Santiago Marmolejo el próximo 28 de febrero se erradicarán en todo el país los pliegos de peticiones de los trabajadores del Estado a través de nuestras centrales obreras a nivel nacional y en este caso a través de nuestra central unitaria de trabajadores donde FECODE tendrá unas representaciones igualmente el pliego de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación el cual se terminará de discutir y aprobar el próximo lunes y los 34 pliegos correspondientes a las filiales de la Federación en el caso del pliego de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadores de la Educación nosotros hemos planteado que este pliego tendrá que reflejar de manera inmediata las posiciones sobre el contenido del proyecto del Plan Nacional de Educación lo contenido en el tema educativo es decir que nuestras posiciones sobre el PND en materia educativa comienza con la aprobación y radicación de los pliegos de peticiones el próximo martes lo que significa que las prioridades en nuestra opinión de la negociación son los aspectos que en nuestra opinión repito deben ser incluidos excluidos o aclarados y o convertidos en proposiciones oportunamente presentadas en el debate legislativo que aprobará la ley del plan a que nos referimos que una vez radicado el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso hay 40 días para que haya propuestas o se traduzca en proposiciones dirigidas a la discusión que se hay en el legislativo porque después cuando vienen las plenarias no puede plantearse absolutamente nada en ese orden de ideas para nosotros el pliego pues tendrá que hacer las precisiones necesarias para que quede en el Plan Nacional de Desarrollo y una de la primera para nosotros refrendar como mandato la reforma legislativa que garantice el aumento real y progresivo de los recursos para detenerla por fin la expropiación continuada evidenciada en el recorte de transferencias de la Nación a los territorios que entre 2002 y 2020 alcanzó la brutal cifra de 256 billones de pesos con larga en educación y 466 billones de pesos en el conjunto de la inversión social financiada por el sistema general de participaciones la restitución de los artículos originales de la constitución política 356 y 357 necesaria para garantizar el derecho fundamental a la educación tal como lo planteó el actual mandatario en su campaña electoral debe quedar reiteramos expresa claramente en el plan nacional de desarrollo igualmente también debe quedar contenido con claridad el compromiso de consensuar un nuevo estatuto para todo el magisterio sin limitar la dignificación solo a algunos ejes menos aún si se excluye de los mencionados el derecho a los ascensos mediante un escalajón que restituya la justa relación entre mejor calidad de vida y mayor nivel de formación experiencia y o producción pedagógica o académica igualmente para otros es clave respetar y materializar las conquistas del movimiento pedagógico y esto también debe quedar claro en el plan nacional de desarrollo el articulado debe elevar sin ambajes como política de estado los tres grados de preescolar en los colegios públicos con maestros y maestras oficiales y simultáneamente en esa dirección el ministerio debe derogar o modificar el decreto 1411 del 2022 el cual insiste en que la escolaridad solo empieza desde los tres desde los cinco años para embolatar pues el derecho debe apartarse también el articulado de toda concepción que desfigure la jornada única y de imponerla sin condiciones dignas y o suplantar su intencionalidad pedagógica por una suma de actividades destinadas a ocupar el tiempo libre o que confunda la fundamentación en educación física artística segunda lengua tecnología e informática requerida especialmente en inclusión preescolar y primaria con proyectos transitorios en artes y deportes entregados a las cajas de compensación que debilitan la función social de la escuela atentan contra la autonomía escolar el carácter de la profesión desvían recursos públicos e imponen regresivas relaciones laborales tal como ocurre en Bogotá razón por la cual los maestros y los maestros de Bogotá van a salir a paro el próximo 28 de febrero igualmente reiteramos que la coordinación con el SENA y otras entidades o fracasados y desperferradores mecanismos de articulación no pueden suprir o aplazar más la universalización de la educación media especializada académica o técnica y el fortalecimiento de los institutos técnicos bueno entre otros temas también hay que resaltar que FECODE y el CEIT señala la importancia que en el Plan Nacional de Desarrollo se fortalezca la formación como derecho materializada en mayor financiación estatal pero hay que decir también lo siguiente nosotros estamos y asumimos el debate sobre el fortalecimiento de las prácticas docentes y contribuiremos también a elevar a la categoría de ley el sistema de formación docente con todos los protagonistas que hemos propuesto pero no consideramos que el proyecto de voluntariado juvenil tenga que ver con estos propósitos más grave aún el programa importado desde el otro lado del océano compromete seriamente la autonomía universitaria escolar y nacional y también adicionalmente urge que el ministerio aclare o decline públicamente que no tiene ninguna intención de endosar a los estudiantes de las prácticas pedagas las funciones que le son propias a los docentes y o de reemplazar por esa vía la desvinculación completa o parcial de los 69.101 colegas que se encuentran en plantas provisionales y temporales reiteramos nuestra disposición al diálogo académico sobre la revisión del PTA como lo orientó la comisión de empalme e igualmente sobre una organización escolar y curricular que requiere la escuela del posconfinamiento pero sin convertirla y convertirlos en lineamientos obligatorios es oportuno resaltar con mayúscula irreimpresable papel de la escuela presencial no solamente por el carácter social del conocimiento y de los procesos pedagógicos sino por el papel que juega en la protección y restitución de los derechos de los niños niñas y jóvenes en ese contexto la discusión sobre el necesario uso y alcance de las tecnologías de la información y la comunicación no implica ni obliga de manera alguna la revisión de implementación de modelos híbridos de educación igualmente acentuamos y precisamos el papel decisor del gobierno escolar y la determinación del rumbo académico en desarrollo de la libertad de cátedra y la autonomía de la democracia hay unos órganos creados por la ley general de educación en virtud de lo cual deben ser fortalecidos y no buscar suplantar su liderazgo en la educación y en la movilización social por último se requiere fortalecer con claridad el FOMAC proteger sus recursos y garantizar los derechos y en ese orden de vida esto queda expreso y acordado como en el proyecto de plantación de desarrollo y urge también que la política educativa pública establezca unos nuevos criterios que normen las plantas de personal donde primen los criterios pedagógicos y por supuesto de dignificación de la profesión docente y de la educación el momento histórico es excepcional las conciencias son enormes con el actual gobierno alternativo democrático y popular pero el contenido de las transformaciones debe ser acordado y el tono no puede ser menor a la reforma pensional laboral y a la salud cuya esencia respalda a FECOE intensificando la movilización social bueno también decirles con mucha mucha alegría y mucho orgullo que para las próximas elecciones del 26 de mayo ponemos a disposición los nombres de la compañera Milet Cadena Dita y de quien les habla Miguel Ángel Pardo Romero al Comité Ejecutivo de FECOE docentes directivos docentes docentes orientadores y de apoyo 1278 2277 provisionales etnoeducadoras y en zona de conflicto unidos lo lograremos un solo maisterio un solo sindicato porque estamos cumpliendo y para seguir avanzando estos son los nombres que proponemos al Comité Ejecutivo y al Comité Ejecutivo de la CUT al compañero Fabio Arias Giraldo abrazos a todos y todos Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial compañeros un saludo cordial de parte de Milet Cadena Dita directiva de la Asociación Educadores del César Aducesar este cordial saludo un saludo a todo el magisterio del departamento y a toda la comunidad educativa que se conecta por este importante programa Aducesar somos todos un saludo de parte de nuestra Federación Colombiana Trabajadores de la Educación FECODE desde nuestra asociación Aducesar desde la secretaría que hoy ocupamos de organización educación sindical y asunto y asunto de la mujer la familia y la juventud bueno compañeros en el marco del día internacional de la mujer donde el feminismo se ha convertido en un movimiento social político y cultural que busca la igualdad entre hombres y mujeres y la reivindicación por supuesto efectiva de nuestro derecho en cualquier ámbito de la vida es por esto que estamos hoy con unas actividades muy importantes adelante estamos invitando a las mujeres maestras para que conmemoremos esta fecha tan especial marcada por la lucha y el empoderamiento de la mujer y con los méritos existidos porque se nos han violado por tantos años nuestros derechos y que hoy la mujer las mujeres tenemos la necesidad de reclamar estos espacios a los gobiernos de turno a los gobiernos nacional departamental y municipal el llamado de nuestra federación además compañeros es radicar los pliegos de peticiones el día 28 de febrero donde estaremos aquí en el departamento del Cesar realizando movilización y plantones en los diferentes municipios del departamento aquí en la ciudad de Valledupar haremos movilización porque exigimos ante el gobierno nacional continuidad de los acuerdos ya pactados y que el gobierno no los ha hecho efectivo como la reestructuración de los artículos de la constitución para darle paso a una verdadera financiación del sistema general de participación que garantice salud educación agua potable saneamientos básicos compañeros pero también estaremos exigiendo el cumplimiento efectivo a la problemática de la salud de las maestras y maestros y de nuestras familias estamos atravesando por una grave crisis en salud y hoy exigimos al gobierno nacional pues que se busquen las soluciones ante los entes de control para dar un paso importante tenemos muchas décadas de estar con esta problemática sabemos que el gobierno es el que debe buscarle la solución y con las entidades de control pero esto vemos que se agudiza y es esto nos tiene muy preocupados además de esto compañeros podemos decir que estamos exigiendo también que se restablezca el pago de la prima de antigüedad a los maestros del municipio de Valledupar es justo que hoy se nos restablezca este derecho que fue arrebatado fue quitado de la manera más injusta de los bolsillos de los maestros del magisterio de Valledupar entonces es decirle que a través de la lucha estaremos haciendo las diferentes movilizaciones plantones y la fuerza para que estos derechos se nos restablezca pero también mirar la problemática que hoy atraviesan los maestros provisionales hoy los maestros provisionales tienen una una gran preocupación porque el gobierno los está amenazando para hacer una masacre prácticamente laboral pero esto justificado ante el cumplimiento de una ley que hoy tienen los maestros provisionales para que se les solucionen y se les dé el mejor manejo para que no se vaya a dar esta salida masiva de maestros provisionales en el departamento del Cesar además de estos compañeros decirles que estemos atentos al llamado de nuestra federación colombiana trabajadores de la educación para que los maestros el día 28 masivamente salgamos a radicar los pliegos de peticiones a nivel del departamento y municipio de Valledupar pero también estar atentos compañeros al llamado a todas las mujeres maestras el día 8 de marzo con la conmemoración que se estará llevando en las instalaciones de Aducesar más adelante le estaremos brindando la información de cómo se desarrollará este importante evento de conmemoración ya pues por último decirles a todos que se aproximan las elecciones de junta nacional de nuestra federación y junta nacional de la CUT que tenemos como candidato a los compañeros a la junta nacional de nuestra federación el compañero Miguel Ángel Pardo que allí estaré acompañándolo dentro de la plancha que pues que organiza para estas elecciones el nombre de Milet Cadena estará allí respaldando esta plancha y a nivel de CUT nacional tenemos al compañero Fabio Fabio Arias Fabio Arias es un compañero pues que siempre se ha dado la pela y nos ha sabido representar a nivel nacional en defensa de todos los sectores por las luchas que se han dado en todos estos tiempos entonces es decirle a Fabio Arias que queremos acompañarlos también a él en esta nueva convocatoria de junta nacional pero a nivel del departamento tenemos al compañero José Domínguez Galván este compañero estaría representando a la junta departamental por parte de nuestro movimiento sabemos de las cualidades del compañero y además de esto también tenemos delegados para delegados de nuestra federación tenemos a la compañera Alime Uribe Pérez por el sector sur pero también tenemos a la compañera Blanca Moreno sabemos de las cualidades de la profesora Blanca quien nos ayudó pues estuvo representando en el CID departamental cumpliendo un excelente trabajo pero además de esto también tenemos al compañero Ebe Robles que sería el delegado por la CUT departamental bueno le damos a conocer y muy orgullosamente el nombre de los compañeros que estarán representándonos sabemos que tienen el carácter y tienen las ganas de representar al magisterio representar a la clase trabajadora y luchar por nuestros derechos compañeros muchas gracias por su atención y un fuerte abrazo a todos ustedes les habló Milet Cadena Dita Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial bendecido día amable audiencia en especial un saludo a los compañeros docentes del departamento del Cesar y de Valledupar hoy desde la sectorial equidad de género de Aducesar hago referencia de manera breve a dos temas uno un mensaje reflexivo a la mujer educadora sobre la importancia y significado sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el cual cada día se convierte en un ejemplo por la lucha de la dignificación de nuestros derechos en cada accionar del desarrollo de la vida por ello nuestra tarea como mujer es orientar educar y sensibilizar a niñas y jóvenes sobre el verdadero sentido de lo que significa esta conmemoración existe hoy más que nunca la necesidad de continuar ese legado de ese grupo de mujeres por la defensa al derecho a la igualdad de género y el respeto hacia cada uno de los valores en cada actuar de nuestro desarrollo vital el otro tema está relacionado con el proceso de las elecciones que se desarrollarán el 26 de mayo del presente en aras de la renovación de cuadros de los diversos grupos tanto para la CUT como FECODE a nivel nacional a nivel municipal y a nivel departamental es por ello que presento humildemente mi nombre para aspirar a uno de los cargos desde ya los invito a depositar de manera concienzuda y espontánea su voto en aras de continuar defendiendo de manera justa y equilibrada la defensa y los derechos de los trabajadores de nuestro municipio de Vallupar y de nuestro departamento un abrazo fraternal Blanca Moreno equipo de apoyo mujer y género Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar